Sash Sash Uh Dímelo a cause Hey, hey, hey Qué vetado despistado Te quedado, te callado Te pasé por un lado y peleado Estaba equivocado Esto es para que comienzas Salí brincando de área, mira indiscreta Una bichota donde llegó no se ofenda Llego la clave en la braya, mamá completa Tiene su meta Quieta de pitao Te quedaste callao Te pasé por un lado, un lado Estaba equivocada Dame lo que lo que digas compromete No hablamos de carros ni de billetes Inversiones privadas de los jetes Que por las olas se muevan los culos y los fleques Mamá hueva que lo mío, nunca fuiste, no inventes Se quedan pobo las chamitas, miren, no hablan mucho y lo reventó La muñequita es el local libre y el viaje todito cogió La calle encendió, respeto y noció, la vieja utilizó Para la vieja un orgullo como yo, no hay dos No, no queda de pitao Te quedaste callao Te pasé por un lado, un lado Estaba equivocada De esto apenas comienzo Salí brincando a la área, miren discreta Una bichota donde llegó una sufranda Tengo la clave lograda, ya mamá completa Y no se meta Queda despistado Te quedaste callao Te pasé por un lado, un lado Estaba equivocada Deja estar en buses maracayas, tan alay con una rancha Tengan dos personas que ustedes nunca estarán No importa el que dirán No importa el que dirán, les tengo noticias Ahora me esperan por France, bitch Tenga la tiza Sé que a veces no me va la mano, pero no es mi culpa, tengo calidad La gente dice que si rera, pero a todos les gusta mi autenticidad Para esto de lo tengo habilidad, veinte y dieciocho no es ser impapado Tengo los nikes que tengo por frentear En el estudio soy llamado Queda despistado Te quedaste callao Te pasé por un lado, un lado Estaba equivocada Sasha 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 Reese La poquemunica, baby La poquemunica, baby De la cora Juliana El poquemunica, fata Queda despistado Te quedaste callao Te pasé por un lado, un lado Estaba equivocada Sasha Sasha Reese Dímelo a ti Julián 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 Julián